Los 4 mejores perfumes de hombre para atraer a las mujeres Estas en busca de un perfume o fragancia masculina, capaz de poner los pelos de punta a esa persona que te interesa Encontrar y elegir un perfume de hombre, que encaje con tu personalidad y que sobresalte tu presencia No es fácil, pero tampoco es imposible Por ese motivo te traigo una lista de las 4 mejores fragancias de hombre que tienes que adquirir ya En primer lugar está Paco Rabanne Invictus En segundo lugar el Bulgari por Honsoir En tercer lugar el Versace Men of Freyji Y en cuarto lugar y no menos importante el dulce Angabana por Hon Si te gustaron estas 4 opciones de los mejores perfumes de hombres para conquistar a una mujer No te olvides, suscríbete y comparte